La posición de una partícula viene dada por la ecuación La posición en el instante t es t cuadrado menos 2i y t más 1j ¿Vale? Se lo podría expresar también de esta manera x igual a t cuadrado menos 2 igual a t más 1 Y nos piden la posición del móvil para t igual a 1 segundo Sería tan fácil como sustituir t por 1 y me quedaría 1 al cuadrado 1 menos 2 menos 1i más 2j ¿Vale? La velocidad instantánea La velocidad instantánea, ya sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo así que podríamos calcular la velocidad instantánea en cualquier instante derivando y nos quedaría 2ti más 1j Esa sería la velocidad Y en un instante determinado, por ejemplo, en 1 también sería cuestión de sustituir t por 1 y me quedaría 2i más 1j Y también me piden la aceleración instantánea La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo ¿Qué sería? Derivada de la velocidad sería 2i más 0 Como la aceleración es constante sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Ola aceleración es también Así que, más ola aceleración es para que la velocidad y es lo que sea